Los apartamentos Dorada Palace están situados a 9 minutos a pie de la playa de Levante y ofrecen bañera de hidromasaje en la azotea con vistas magníficas a Salou y a PortAventura. Además, cuentan con 3 piscinas y gimnasio. Los apartamentos del Dorada Palace tienen aire acondicionado, balcón privado, baño con secador de pelo, televisión LCD vía satélite y zona de cocina con nevera y microondas. Hay conexión wifi gratuita en todas las zonas. El restaurante Buffet del Dorada Palace sirve cocina internacional y una buena selección de vinos españoles, así como platos para niños. El bar y la cafetería de la piscina ofrecen aperitivos y bebidas durante todo el día. El establecimiento cuenta con club infantil y sala de juegos. Además, se organizan talleres, manualidades, proyecciones de películas y torneos de Wii y PS3. La sexta planta del hotel es una zona exclusiva para adultos, alberga salón de belleza, gimnasio y bañera de hidromasaje y goza de unas vistas magníficas a Salou y a los alrededores. Por un suplemento, se pueden solicitar masajes y tratamientos de belleza. También hay piscina infantil, zona de juegos y un salón amplio con televisión y conexión wifi gratuita. Los apartamentos Dorada Palace se encuentran a solo 5 minutos a pie del centro de Salou y a 5 minutos en coche del parque temático PortAventura. Hay campos de golf en los alrededores. El aeropuerto de Reus se halla a menos de 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!